Muere embarazada de gemelos en San Pedro de Macorís. Si eres nuevo en este canal suscríbete para que estés enterado cada vez que suba una noticia y dale un me gusta a este video. Una joven embarazada de gemelos con 34 semanas de gestación perdió la vida en circunstancias trágicas tras presentar serias complicaciones de salud que requirieron su traslado inmediato a un centro médico donde se mantuvo luchando por su vida durante una semana. Se trata de Jennifer Stephanie Vázquez Aquino, de 30 años de edad, quien fue admitida en un centro tras experimentar contracciones. Trágicamente, los médicos a cargo de su cuidado confirmaron su muerte el pasado sábado 15 de julio, a causa de shock hipovolémico. Familiares de la difunta fueron contactados por el medio diario Libre y dijeron que su familiar temía pautada la realización de la cesárea en una clínica privada para el próximo lunes de 24 de julio, donde finalmente terminaría la espera y conocería a sus hijos, a quienes planeaba llamar Derrick Yaret. Dios tenía otros planes para ella y ahora deja en la orfandada un adolescente de 13 años y un niño de apenas un año, quienes estaban haciendo vida con su ser querido en el sector Barrio Lindo de San Pedro de Macorís. El cuerpo de esta joven estaría siendo trasladado a la funeraria del pueblo de esta demarcación, también se dio a conocer que sería sepultada en el cementerio Santa Fe. Desde nuestro medio hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a los familiares en duelo. Si eres nuevo en este canal suscríbete para que estés enterado cada vez que suba una noticia y dale un me gusta a este vídeo.